¿Emergencia educativa? Ah, sí, sí, emergencia. O sea, el problema ya dejó de ser un problema para ser un tema ya de supervivencia, diría. Y no lo digo a la ligera lo de supervivencia. Es un problema global primero. O sea, mal de muchos no es consuelo de tontos, pero hay que ponerlo en contexto. Y a nivel global es un problema grave, realmente grave. Y para un país como el nuestro es todavía más grave. Dirías que es un tema sistémico entonces. Sí, 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 tal cual. ¿Diferente al sistema? Sí, a ver, hubo un cambio radical. A ver, el siglo XX ha sido un siglo de más transformaciones sociales y tecnológicas desde los últimos miles de años primero, el XX. Y entramos al XXI, o sea, la relación industrial cambió de una manera en la cual hoy día, o sea, la sociedad de información, del conocimiento requiere un tipo de habilidades, de aptitudes y de valores también distintos a los anteriores, radicalmente distintos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, hablando por ejemplo de la escuela, que es lo que más conocemos, o sea, en la época de José Pedro Varela, un alumno como mucho, o sea, iba a ser obrero o campesino. Los que iban a ser dotores, ínfimos. Y de las mujeres, la enorme, 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 enorme mayoría era ser amada de casa, o maestra. Era lo único que tenía como espacio. Y nuestro sistema educativo se ha actualizado, tiene algunas agulladuras y chapas y pinturas, pero en los hechos, en su concepción, fue creado para ese mundo. Hay un hecho que yo siempre uso como ejemplo, en la semana que murió José Pedro Varela, en la misma semana, Edison inventó la lamparita eléctrica. Para poner en contexto lo lejos que estaba Varela, ¿cuándo murió? Todavía no se había inventado, tres días después inventó la lamparita eléctrica. No había electricidad en las casas, no había electricidad, no había medios masivos de comunicación, o sea, electrónicos, mucho menos internet. El mundo cambió enormemente. La Revolución Varela lo fue tal, fue esencial para un Uruguay que cambió, le sirvió en su momento, pero, por más que todo el mundo quiera Varela, es un tipo simpático, es un tipo macanudo, necesitamos cambios nuevos. ¿Y por qué necesitamos cambios nuevos? Porque todo el sistema educativo está basado en un mundo donde no había conocimiento, o sea, el conocimiento, tener acceso al conocimiento era complicado. Había que tener libros, bibliotecas, una infraestructura para llegar a la información, y por eso era un sistema que hace mucho hincapié... En ciclopedista, ¿no? Claro, o sea, en los datos, en saber las capitales, que mide lo que es fácil de medir, o sea, mide la falta de fotografía, no la matemática, sino la aritmética, la suma, las restas, sos burro porque no sabés sumar dos más dos, o porque escribís sin H. Pero yo no digo que no sean habilidades importantes. El tema es que, si miramos qué es lo que necesita un joven para el siglo XXI, esto no lo digo yo, lo dice Tony Wagner, que es un investigador de Harvard, él hace una lista de siete habilidades, pero va a dar dos básicas, que creo que es fácil estar todos de acuerdo. Uno es el trabajo en equipo, y otro es la investigación, poder aprender a aprender cosas nuevas. ¿Por qué? Porque mucha gente joven hoy está trabajando en trabajos que hace diez años no existían, y cada vez va a ser más eso. Y si miramos la escuela hoy, y no estoy hablando ni de los docentes uruguayos, ni de la escuela uruguaya, estoy hablando de la escuela en general. Ni de privado ni de público. Ni de privado ni de público, ni de Peñarol ni de nacional. O sea, si miramos un salón de clase, un salón de clase es un montón de sillas separadas, o sea, ya por diseño va en contra del trabajo en equipo. Es verdad, se hacen actividades en conjunto, pero por defecto entras a cualquier salón de clase del Uruguay y la enorme mayoría va a ser un montón de filas de banquitos. Por diseño ya, el trabajo en equipo no está incentivado. Y después la investigación, ¿qué quiere decir investigar? Quiere decir encontrar datos nuevos, contrastarlos, colaborar. Eso es copiar. Si yo me fijo en un libro, si yo me fijo en internet, si yo me fijo en el celular, si le pregunto ayuda al compañero, eso es copiar y está mal. Ahora, cada vez en más trabajos, y no digo que haya que educarnos solamente para trabajar, pero es una razón importante. Hay que resolver problemas y uno tiene que saber cómo resolverlos. Son problemas nuevos y hay que buscar en internet, hay que preguntarle a gente qué sabe, hay que saber ese tipo de cosas. Ni la escuela, ni el liceo, y la mayoría de las veces tampoco la universidad no se está formando para eso. Por diseño. Ya por concepción y diseño. Por concepción. ¿Por qué? Porque seguimos con un formato de una escuela que era más biblioteca, que nos educaba para un tipo de, un ideal de persona, no solo un ideal de trabajador, sino un ideal de persona del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. Eso cambió, cambió radicalmente, no va a volver atrás. Y los países que no logren adaptarse a este cambio, van a sufrir. Van a sufrir, además, porque estamos en un mercado global. Entonces, el trabajo que no se consigue acá, lo va a conseguir alguien en República Checa, vaya a saber dónde está la competencia real. Y un país que no tiene recursos naturales fuertes como el nuestro, donde la cabeza es el principal diferencial, el valor agregado justamente es intelectual. Si no nos ponemos a tren, las próximas generaciones, o sea, va a bajar la calidad de vida, va a bajar el nivel de educación, de salud, o sea, no es un tema, no es un tema trivial. Quienes tienen hijos, que se preocupen por sus hijos. Quienes no tienen hijos, esta es la generación que nos va a cuidar a nosotros en los asilos. Entonces, también queremos, por interés propio, que estén bien formados. Sin embargo, en la Ceibalita, Gonzalo, parecía la gran... La Ceibalita es una gran innovación. La segunda revolución educativa. No es la segunda... Se quedó ahí, ¿no? Bueno, a ver, es un tema más complejo. La Ceibalita es una de las cosas... Es por lejos la mejor política de Estado que ha tenido el Uruguay. Iba a decir la única. Quiero creer que en energía va a seguir adelante lo que se ha hecho últimamente, pero una política de Estado clara y directa y realmente democrática. ¿Qué empareja? Empareja y empareja... La accesibilidad, por lo menos. La accesibilidad y además a nivel de género. Es un tema que no se ha hablado mucho a nivel de Ceibal. Yo estuve en el lanzamiento de Conectar Igualdad, también invitado en Argentina. Y es increíble, a pesar de que tenga una presidente mujer, o sea, no se habla del tema de género, de cómo la ciencia y la tecnología para las mujeres siempre ha quedado de lado. Y una de las cosas fundamentales, porque incluso en las familias donde los niños y niñas tienen computadoras, generalmente el varón y los padres, por un tema de machismo, por un tema social, suelen darle más tiempo o más espacio o más poder al varón sobre la tecnología. Ahora cada nene tiene su computadora, cada nena tiene su computadora y hacen lo que quieren. Y eso es esencial. ¿Por qué? Porque si no somos conscientes del cual de género en la educación, estamos dejando la mitad de la población de lado. Y yo qué sé, yo viví en Escandinavia muchos años, entonces capaz que ahí aprendí a prestar más atención a estos temas, pero también es esencial para nuestra supervivencia. Por ejemplo, Jorge Larrañaga se ha propuesto conocer de cerca el proyecto, no el proyecto, no la realidad educativa finlandesa, se habla mucho de Finlandia y la educación. En todo caso, ¿volveremos a copiar? ¿Es necesario copiar? No, primero, no es mala cosa copiar, para nada. No, 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 si se copia bien. Para nada, el centro finlandés está bien conocido, me parece perfecto que los políticos, vayan a los políticos, tienen asesores y gente, o sea, hay dos cosas, o sea, copiar de los que saben o que han tenido experiencias similares, hay sectores de ciudades de Estados Unidos que han tenido 60% de deserción en el liceo, como el Uruguay, y ha mejorado. ¿Se puede trasladar esa experiencia? Directamente lo más probable que no, pero sí aprovecharla e investigarla. Y también no tener miedo a inventar. O sea, el Uruguay es una cosa rarísima, no nos da miedo salir a meternos en la cancha con, jugar al fútbol con Brasil y Argentina, que tienen, literalmente son docenas y docenas de veces más grandes que nosotros, ahí guapiamos, y en educación, que es el futuro de nuestros hijos, echamos para atrás. ¡Qué increíble! Y tenemos miedo a innovar. Y hay un maestro dirigiendo el fútbol y tenemos miedo a innovar el matrimonio. Capaz que necesitamos un director técnico. Capaz que necesitamos un director técnico. Pero en serio, o sea, miedo a innovar, lo peor que puede pasar es equivocarnos, en serio. Y ya estamos a un nivel realmente... Ahora uno aprende si no se equivoca, Gonzalo. No, no, claro, uno tiene que tomar riesgos, tiene que aprender de los errores, pero sin tomar riesgos. No hay manera, no hay manera de mejorar. Entonces, digo, realmente como sociedad, tenemos que hacer, no sé, terapia deberíamos hacer. ¿Colectiva? Colectiva, sí. ¿Por qué no se está pasando? ¿Es la reforma del Estado? ¿Es la reforma mental? ¿Es un problema social? ¿Es solo cultural? ¿Es una mezcla de todo? Es un problema que viene por muchos lados. Pero de verdad todos sentimos que la educación hay que, entre otras cosas... Hay como, parecía al principio una cosa que yo digo, o sea, es duro para un padre reconocer de que le está dando una mala educación al hijo. Pero primero tenemos que asumirlo. Y después poner las fichas donde están. El presidente Mujica salió a decir que bueno, que él después de su discurso, educación, 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 no sé cuántas veces lo repitió. Tris veces. Que bueno, después cambió la cosa y la gente quería seguridad y enfocó para ese lado, como si no pudiera hacer dos cosas a la vez. Para mí realmente ha sido un gobierno en muchas cosas... En el tema de la educación es imperdonable lo que ha hecho este gobierno. Imperdonable. ¿Qué quiere decir imperdonable? Y que pasaron cuatro años sin cambios reales, sin propuestas llevadas a cabo a fondo. O sea, el Plan Seguival, por suerte, y yo soy completamente hincha del Plan Seguival, cada vez que viajo, viajo mucho, hablo del Plan Seguival a todo el mundo, es esencial, pero no es suficiente. O sea, tenemos un montón de problemas. O sea, que vos me preguntabas cuáles son las causas, pero no. Sí. Como yo es un tema global, y una de las causas, y por favor, voy a ser muy claro, que no estoy echando la culpa a nadie, pero uno de los problemas que tenemos... Pero sí el presidente, dijiste. Ah, no, el presidente sí. El presidente aceptó, se postuló un trabajo y no lo hizo bien. Queda menos de un año de gobierno y estamos... Sin embargo, nos conocen por el cuarto lugar del campeonato del mundo. Sí, sí, sí. Y nos conocen por él. Sí, 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 sí. Pero en educación, o sea, después, si quiere recibir premios, está todo bien. Pero ya cuando tú vas a los distintos lugares del mundo, él le tiene que responder... Y llevabas el portafolio y abrías, esto es Uruguay, no es un... Vos que haces juegos virtuales. No, 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 es importante a nivel de imagen... Eso es verdad. Pero él tiene que responderle a las generaciones que vienen y él no va a estar cuando... Tuvo la chance de mejorar esta situación y no... ¿Alguna vez habló contigo? No, no, no. Personalmente no hablamos. Pero bueno, más allá de eso... No pasa por eso. No, 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 no es un tema personal, es un tema de tiempo perdido. O sea, y él engloba... ¿Qué hubieras hecho tú, Gonzalo? ¿Qué hubieras hecho? Bueno... ¿La gente por un segundo qué es eso? Primero no me hubiera postulado presidente. ¡Ah, qué vivo! No, no, bueno, pero cada cual tiene que saber con qué huele Sara y qué cosas puede aportar. Hasta dónde puede ir. Y compromisos, ¿no? A ver, de temas fundamentales, uno es la formación docente, que sí, bueno, se votó una universidad, pero yo, lamentablemente, por cómo vienen las cosas, no soy muy optimista de que realmente vaya a ser un cambio grande. Hay un tema a nivel sindical, el poder de los sindicatos dentro y fuera del sistema educativo. El caso reciente, bueno, que haya huelga en la educación porque se procesó a una docente, es un disparate grande, como una casa ya no es ni analizable. Y después hay un tema, o sea, porque es muy fácil darle palo a los docentes, algunos lo merecen, o sea, y bastante grande, pero... Y también hay un tema de, o sea, de encontrar la voz, o sea, los padres también tienen una responsabilidad enorme. Y, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Que no pasan por el dinero y el presupuesto. No pasan por el dinero y el presupuesto. Ni por la gestión. Bueno, sí, la gestión es fundamental. No, no, la gestión, sí, sí. El tema es la gestión. Pero no la gestión, cómo gestionar el dinero y el presupuesto. Tú hablas de una gestión desde un proyecto educativo. Bueno, sí, sí. ¿Educativo? De un cambio. Sí, a ver. Hay varias cosas que se pueden hacer. Te propongo hacer, porque vas a necesitar tiempo. Sí, voy a necesitar tiempo. Entonces lo dejamos ahí. Y hay muchas cosas para hacer. Va a ser el punto de arranque, ¿sí? Ahí pegamos. Perfecto. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!